Durante varias cápsulas hemos analizado las biografías de las principales personalidades en el mundo de la tecnología y la innovación y también en otra serie de cápsulas hemos estado hablando de cuáles son las tendencias del futuro en tecnología e innovación. Realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, movilidad, big data, el internet de las cosas. Y hay personalidades que pese a su muerte, como por ejemplo Steve Jobs, siguen influenciando. Pero la persona más importante por el impacto social que ha generado y sigue vigente y va a continuar por mucho tiempo más es Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. Mark Zuckerberg al final de cuentas es un programador y empresario estadounidense reconocido a nivel mundial por su más grande creación. La red social Facebook. Mark es uno de los multimillonarios más jóvenes registrados en la revista Forbes y tiene una fortuna estimada en 59.2 miles de millones de dólares. Sin duda ha sido una de las personalidades de nuestro siglo que ha cambiado nuestro mundo y como tal fue elegido como la persona del año por la revista Time. Por mucho se ha reconocido como la persona más influyente en el mundo de la tecnología, arriba de Steve Jobs como lo comentaba, y hasta de los mismos creadores de Google. Todo el mundo está consciente del impacto que hoy en día tiene la plataforma Facebook. Sin embargo, Mark Zuckerberg nunca ha dejado de pensar en el futuro y cómo desarrollar una plataforma que reemplace al mismo Facebook que hoy tenemos. Del lado de la innovación ha apostado mucho al desarrollo de tecnologías de entretenimiento. Y un claro ejemplo es el casco de realidad virtual Oculus Virtual Reality VR. Según él mismo, él está pensando que las plataformas móviles, junto con el tema de la realidad virtual, es para lo que el mundo se tiene que preparar, ya que mañana, sin lugar a dudas, la realidad virtual, la realidad aumentada, van a definir de manera mucho más profunda las experiencias sociales que conectan a las personas hoy de maneras que son inconcebibles. Actualmente, digamos que la parte que tiene que ver con la interacción social en la realidad virtual, es todavía muy limitada. Sin embargo, pronto se va a poner en funcionamiento el Oculus Rift, las gafas, la función Rooms and Parties, cuartos y fiestas. Con lo cual vamos a poder interactuar hasta con 8 personas, mientras el visor de realidad virtual, además de tener tu avatar personalizado, vas a poder estar identificando a otras personas en este mundo virtual. En fechas recientes, se llevó a cabo el evento anual de desarrolladores de Facebook y esta conferencia se centró precisamente en el desarrollo de realidad aumentada y realidad virtual. Y dentro de los lanzamientos de Facebook, presentó el área de Spaces, la cual agrega un componente social a la red social al mundo virtual. Como si fuera un reflejo de la vida cotidiana con Spaces o espacios en español, el usuario va a poder crear su propia versión de su realidad virtual y su propio avatar. Y al ponerse el casco de VR Oculus, se verá en un mundo digital en el cual va a poder convivir con los aváteres de sus amigos, navegar a lugares, fotos, galerías, además de estar, digamos, de incluir hasta los mismos stickers dentro de las nuevas fotos para hacerlas mucho más personales. Para Facebook o Mark Zuckerberg, la realidad virtual y la realidad aumentada es una apuesta a 10 años. Sin embargo, Mark Zuckerberg ya asegura que este tipo de iniciativas contribuye al avance de esta innovación y a final de cuentas es lo que va a facilitar las comunicaciones humanas. La verdad es que para esta persona el tema de la conectividad sigue siendo una de sus obsesiones de Zuckerberg. se despidió del evento del F8 hablando precisamente de Messenger y pues bueno, él celebra que Messenger, su comunicador, tiene más de mil millones de usuarios activos y su apuesta va hacia la parte que tiene que ver con la conectividad. Los cambios del Messenger van a apuntar de alguna manera a conectarse mucho mejor de forma tal que los usuarios van a tener aplicaciones y distintos servicios y las mismas empresas también van a poder tener presencia dentro del Messenger. Para este genio empresarial parece que no tiene límites en la parte que tiene que ver de los negocios. Para finales de 2015 anunció que donaría a él el 99% de toda su fortuna a la fundación, junto con su esposa, Chan Zuckerberg Initiative, a una organización que va a perseguir avanzar en el potencial humano y promocionar la igualdad de la próxima generación, es decir, con los niños. Además de que la gran meta que él tiene dentro de su fundación es curar y prevenir y controlar todas las enfermedades para finales de este siglo. Por otro lado, Marc también es un hábito aprendiz y usuario de Facebook y cada año se plantea un reto junto con sus seguidores en la red social donde se compromete él a aprender y experimentar cosas nuevas. Y por otro lado, al igual que otras personalidades del mundo de la tecnología, hoy él nos comparte cuáles son las claves para el éxito. Toma nota porque estas son las claves de éxito de Marc Zuckerberg. Primero, el éxito no es primero. Uno de los secretos para emprender se centra en enfocarse 100% en el negocio. Uno debe enfocarse en cómo colmar a tu empresa. No, no debes enfocarte en cómo colmar a tu empresa de triunfos y de éxitos, sino que tienes que enfocarte en construirla, desarrollarla y hacerla crecer. Olvídate del éxito, enfócate en hacerla crecer. Dos, rodéate de un buen equipo. Aunque son muchos emprendedores los que prefieren trabajar solos a la hora de montar su propio negocio, sí es muy importante que te rodees de gente de excelente nivel como en tu equipo de trabajo. Tres, aprende cosas nuevas. Si eres un emprendedor y no sabes hacer todo o no tienes por qué preocuparte, a final de cuentas eso es normal. La clave de aprender es practicar y mejorar día tras día. Y cuarto, no tengas miedo. A pesar de que emprender puede provocar cierto temor, hay que dejar el miedo atrás y lanzarse por los propios sueños que tanto buscas. A final de cuentas, solamente resta decir que Mark Zuckerberg tiene o espera que en un futuro las posibilidades sean ilimitadas y nunca se terminen para el ser humano. Que siempre viva sano, que esté completamente comunicado. Qué bueno que haya un joven emprendedor como él que esté consciente de que no todo es la tecnología o el éxito de su empresa, sino que también retribuya al mundo parte de lo que él también ha recibido. Hasta aquí la cápsula de un servidor. Recuerda que puedes ponerte en contacto en Twitter, en Thompson Fair o directamente en la página de un servidor www.fernandothompson.com o en Facebook en la página profesional en CyberThompson. La verdad yo pienso que la tecnología es para todos. La verdad yo pienso que la tecnología es para todos.